La semana pasada fue presentado el libro La Corrupción, sus caminos e impactos en la sociedad, que analiza las consecuencias de este lastre en las democracias de Centroamérica. Y para conversar sobre esta investigación, conversamos vía Skype con Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Este libro estudia la relación entre corrupción y democracia. ¿Qué permite que la corrupción sea un tema tan grave en las democracias centroamericanas? Bueno, sí, efectivamente. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el CEFI, ha publicado este libro. Hemos querido dedicar el primer capítulo de nuestro libro para establecer una relación entre corrupción y democracia. La corrupción es un impedimento importante para el desarrollo de las democracias en Centroamérica. Y luego, el siguiente capítulo encuentra ocho caminos que llevan a la corrupción. Dentro de los hallazgos hemos encontrado el problema de la legislación desactualizada o anacrónica, la debilidad institucional, el sistema de administración de justicia débil, sistemas electorales y de partidos políticos débiles, y este vínculo entre corrupción y sistemas electorales con problemas muy serios en Guatemala, en Honduras, con el tema de la reelección. Bueno, entendemos que en Nicaragua también con problemas muy serios, explica la relación entre corrupción y falencias en los sistemas democráticos. Luego, acceso deficiente a la información pública, escasa participación ciudadana, conflictos de intereses y, finalmente, el octavo, impunidad. La impunidad entendida en el contexto centroamericano como un negocio extraordinariamente lucrativo. La posibilidad, este negocio de vender, la posibilidad de violar la ley, de incumplir la ley y no recibir el castigo. La experiencia que tenemos en los casos analizados en Centroamérica es que la impunidad es un problema muy serio y quizá dos conclusiones muy puntuales que me gustaría ofrecer es que la corrupción en Centroamérica es un problema estructural y, como tal, demanda y exige soluciones estructurales. Y, luego, no es un problema exclusivo del sector público de gobiernos, sino también del sector privado empresarial. El sector privado empresarial tiene una responsabilidad muy grande en la corrupción. Ricardo, ¿cómo afecta la corrupción el funcionamiento de la democracia en Centroamérica? Es un impedimento muy severo al funcionamiento de una democracia legítima, una democracia. En nuestros países hemos transitado de las dictaduras militares y de los conflictos de la década de 1980, 1970 y anteriores a formas de elegir autoridades mediante el voto, mediante las elecciones. Pero, lamentablemente, esto no se constituye en una democracia legítima y plenamente funcional porque en los casos estudiados en Honduras, en El Salvador y en Guatemala encontramos que hay un vínculo entre financiamiento de campañas electorales con la corrupción. Y es un círculo vicioso un poco complejo. Por ejemplo, si alguien decide financiar una campaña electoral, lo ve como una inversión. Una inversión cuyo retorno lo va a tener a través de un contrato de obra pública o un contrato de provisión de servicios o de proveeduría de insumos, por ejemplo, medicamentos. La obra, el medicamento o el servicio que se le va a proveer al Estado con un sobreprecio o adjudicado sin mecanismos competitivos o abiertamente mediante un soborno. Entonces, el problema es que las inversiones, entre comillas, en el evento electoral son repagadas, son recuperadas mediante la corrupción de, por ejemplo, adjudicaciones de adquisiciones públicas. ¿Qué acciones o medidas han funcionado en El Salvador, Honduras y Guatemala de cara a la lucha contra la corrupción? Bueno, uno de los caminos a la corrupción que hemos identificado es la debilidad de la institucionalidad del sistema de administración de justicia. Las fiscalías, las cortes, los tribunales superiores de cuentas, las contralorías generales de cuentas. Y entonces, las debilidades que aquejan a estas instituciones pasan por presupuestos insuficientes, politización de los mecanismos o de los procedimientos para elegir las autoridades y, muy importante entonces, pérdida de independencia. Esas son las debilidades. En el caso guatemalteco, desde 2007, tenemos una suerte de experimento que es una mezcla entre instancias nacionales, especialmente la creación de una fiscalía especial contra la impunidad dentro del Ministerio Público, en tándem un organismo internacional, una comisión de Naciones Unidas contra la impunidad en Guatemala, la CICIR, o podemos decir ya la famosa CICIR. Y entonces, esto ha introducido una cuota importantísima de independencia en el ente investigador, que es una de las falencias que acabo de señalar. Uno de los problemas institucionales es la politización de la selección de autoridades y la falta de independencia. Honduras está haciendo esfuerzos por, de alguna manera, replicar en una versión debilitada la CICIR, esta es la MAXI, la Misión Internacional de Apoyo contra la Impunidad en Honduras. Y en este caso, la MAXI está todavía por verse. En Guatemala, una crisis política, pleno desarrollo, evidencia que esta mezcla de nacional e internacional está funcionando. ¿Cómo se ve desde el resto de Centroamérica el caso de Nicaragua en relación a la corrupción y la impunidad? Nosotros hubiésemos querido incluir un capítulo dedicado a Nicaragua. Pero hay que explicar... A ver, no hay estadísticas oficiales sobre la corrupción. No hay en el Instituto de Estadística una tabla que ordene sobre los costos. Entonces, un estudio sobre corrupción es una aventura metodológicamente muy desafiante, muy, digamos, riesgosa. Porque las fuentes de información tienen que ser... o solo pueden accederse mediante mecanismos de transparencia muy sólidos. Por ejemplo, la fuente primaria para el estudio de los casos que tiene nuestro libro tiene que ver con la apertura de los casos que ya están en tribunales, los expedientes, las acusaciones, los casos. Segundo, tenemos la información en los tribunales superiores de cuentas, la información pública, por ejemplo, el presupuesto, y luego las investigaciones periodísticas. El problema que hemos encontrado en Nicaragua es que Nicaragua muestra, demuestra falencias importantes en materia de transparencia. El acceso a información es limitado y vemos un problema severo de falta de independencia, de dependencia de las instituciones encargadas, con mandato legal y constitucional de investigar y perseguir penalmente los crímenes de corrupción. Pareciera que hay altos niveles de captura por parte de sectores políticos. Entonces, creemos que replicar este libro en el caso de Nicaragua metodológicamente es muy difícil porque hay opacidad, hay poco acceso a la información. En ese sentido, dirías que Nicaragua va varios pasos atrás de Guatemala y Honduras con respecto a la lucha contra la corrupción. Sí, hemos de lamentar, por ejemplo, que en Nicaragua cada vez se hace más difícil el acceso oportuno y completo de la información del presupuesto. Nuestro libro hace un ejercicio muy prudente, pero aventurado. Trata de dar una idea del tamaño, del costo social de la corrupción. Entonces, lo que hacemos es que identificamos los casos relevantes, los casos de alto impacto. Vemos aquellos montos que han sido identificados, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Y luego, en vez de dar un monto tantos cientos de millones de pérdida de corrupción, lo comparamos con rubros presupuestarios legítimos. Por ejemplo, la pérdida por corrupción en casos relevantes versus el presupuesto de la fiscalía, versus el presupuesto del Ministerio de Salud, versus el presupuesto del Ministerio o la Secretaría de la Mujer y todo esto. Y es así como damos una idea del costo social de la corrupción. Sin transparencia presupuestaria, como ocurre en Nicaragua, estos ejercicios técnicos se hacen muy difíciles. ¿Cómo crees que pueden incidir los ciudadanos en la lucha contra la corrupción en Centroamérica? A veces, hacer comparaciones entre casos centroamericanos, a veces estimulan ciertos celos nacionalistas. Pero yo diría, mírennos en Guatemala. Miren el movimiento de indignados en Honduras. Hay que salir a las calles, hay que ejercer ciudadanía. Y muy importante, una de las cosas que advierte nuestro libro es la tolerancia pragmática de la ciudadanía a la corrupción. Que robe un poco, pero que haga obra. Está bien un poco de corrupción, toda vez el soborno sea pequeñito. No, esas cosas tienen que desaparecer. Cero tolerancia a la corrupción debe ser un principio de participación ciudadana. No seamos cómplices de la corrupción. Ese sería mi mensaje a la ciudadanía nicaragüense, a las queridísimas y queridísimos hermanos nicaragüenses. Creo que debemos reconocer que la corrupción nos hace daño. Y es un crimen, es un crimen. Gracias, Ricardo Barrientos, economista del ICEFI. Bueno, estamos a la orden. Y bueno, déjame anunciar que el libro puede descargarse del portal del ICEFI gratuitamente. Toda que no necesitan tener una copia impresa de él, pueden ir a www.icefi.org, se lo descargan en un PDF y lo pueden leer. Está a la orden, está disponible, es gratuito. Leando. Muchas gracias y saludos, Ricardo. Bueno, a la orden. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.